alfajores guaymashen ahora junto con fefi el golazo guaymashen el golazo guaymashen venía haciendo siempre en las canchas aparecimos en tu jornada dejamos alfajores sacamos unas fotitos del barazucar estaba ahí con ustedes pero ahora eso mejoró es mucho mejor porque se viene con una competencia por así decir vamos a ver quién es el club quién es el club que hace más puntos dentro del golazo guaymashen si ustedes van a ver hoy cómo fue el primer desafío del golazo guaymashen fuimos al club italiano uniti siempre con la categoría de lo más peque 2011-2012 si sabe por qué porque queremos que todos participen entonces la idea es siempre apoyar a los más chiquitos entonces vos grandote no desanimes no te vas a quedar sin tu alfajor sabe por qué porque en el día que vamos a tu club tu propio te va a decir y vas en la hinchada por tu club entonces el club que arme más puntos al fin del año vamos a tener una sorpresita con guaymashen sí sí me confirma la cucaracha vamos a tener una sorpresita con guaymashen y por ahora todos se llevan alfajores muchísimos alfajores muchísimos y el club se gana un conjunto de pecheras que está hermoso se terminó se terminó esto de no tengo pecheras no puedo jugar ahora vas a tener pecheras porque guaymashen te lleva pecheras y también muchos alfajores y vamos por un desafío hermoso entonces dejemos de hablar les voy a mostrar cómo fue el desafío en el primer club que visitamos que fue italiano uniti de la zona oro sí sí así que veremos cómo fueron los pequeñines saludo la 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 por favor mostrame ranking y decinos cuántos puntos sumó italiano nitti y cómo quedó la posición y este ranking bien los chiquitos a bien para un primer arranque parece fácil el desafío pero no lo es y ya hay agendas entonces amigos todos los martes y jueves sale vídeo golazo de magén dale así que eso ya merece un me gusta bárbaro y un compartir no cuesta nada entonces dale tu me gusta y comparte el vídeo nada más y comentar el nombre de tu club así vamos a participar y no desanime nunca porque el próximo martes o el próximo jueves tu club puede estar acá y vos puede estar comiendo alfajor dale bueno entonces alfajor y huevallín con el bazooka y mi club acá y el golazo golazo huevallín dale señor y señores un beso enorme los veo el jueves chao